A nosotros nadie nos regala nada, somos centrones y aguerridos, y los del noroeste no somos la excepción. Por eso desde aquí les digo, Chihuahua requiere una gobernadora presente, una gobernadora que esté frente a frente y que no pretenda resolver los problemas de Chihuahua desde los campos de golpe. Desde esta hermosa tierra, yo te pregunto Javier Corral, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con nuestra gente? En esta tierra azotada por la delincuencia, por la sequía, la falta de servicios de salud y de apoyos a pequeños empresarios destrozados por la pandemia. Yo soy Brenda Ríos y yo sí voy a gobernar. Brenda Ríos, gobernadora Chihuahua, firme y de frente.